Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints. Yo soy Guillermo y hoy vamos a hacer un truco para hacer un cambio de filamento sin tener activo el comando M600. Y es que ya sabéis que tengo un vídeo para los cambios de filamento automatizados para impresoras que tengan activo el comando M600, pero no todas lo tienen activo. Y por ejemplo, por aquí tengo una prueba, ya me pasó con la Artillery X2 y es que me llevé una decepción al poner el cambio de filamento automático y ver que no hacía el cambio. Pero es que gracias al truco que os traigo, vamos a conseguir hacer un cambio de filamento automatizado y que va a quedar espectacular. Así que si te interesa, quédate, que empezamos. Bueno Printers, pues vamos a ir con esta solución para hacer un cambio de color sin tener activo el comando M600. Bueno, como habéis visto, se trata de un cartel que consta de una base y unas letras. Vale, entonces yo quiero sacar estas letras sobre esta base de aquí. En este caso, os voy a explicar cómo hacerlo sin tener activo el cambio de color y es que vamos a generar realmente dos archivos de impresión. Vamos a crear dos G-Codes. Hay que hacerlo de cierta manera dependiendo de la impresora que vayamos a utilizar. En este caso, yo me voy a centrar en la Artillery X2, pero os voy a decir también cómo hacerlo para otra impresora que no tenga nivelación automática. Y es que eso va a ser uno de los factores decisivos a la hora de saber cómo colocar nuestras piezas. Empecemos cargando los archivos que vamos a necesitar. Es importante, sobre todo, tener una buena colocación. Yo os recomiendo que descarguéis vuestros archivos en 3MF. ¿Por qué en 3MF? Pues os lo voy a enseñar. Y es que yo, cuando los he cargado, los voy a borrar todos de nuevo. Voy a cogerlos, seleccionar todos los modelos y borrar. Voy a volver a cargarlos. Y entonces vais a ver que yo, por un lado, tengo la base negra y las letras. Yo primero voy a cargar la base. Y viene, pues, sin nada, ¿vale? Sin ningún tipo de letras ni nada. Y ahora voy a cargar las letras, que las he cargado en 3MF. ¿Y qué pasa con los archivos 3MF? Pues que van a guardar no solamente toda la información sobre nuestra geometría, sino que además va a guardar la información de los puntos en el espacio y las coordenadas en las que nosotros lo hemos guardado. Una parte muy importante. Y es que si veis, me los ha guardado perfectamente en la misma posición. Y es que yo el diseño lo he preparado, ¿vale? Poniendo el archivo en el origen de coordenadas, en 0, 0, 0. Y entonces a partir de aquí empecé a diseñar. Os lo voy a enseñar en Fusion. Bueno, aquí estamos en Fusion 360. Yo aquí tengo hecho ya mi diseño. Como estáis viendo, no es del todo igual el haberlo cargado tal y como lo he cargado en Cura, porque estas letras han bajado hasta tocar la base. Pero ahora os voy a dar solución también a eso. Como estáis viendo, bueno, pues mi origen de coordenadas, ¿vale? Estaría aquí. Como veis, yo inicio un croquis nuevo y me lo posiciono aquí, que es justamente el punto en el que se ha colocado en Cura. ¿Veis? De la misma forma. Esto es posible gracias a que he utilizado un tipo de archivo 3MF, ¿vale? Pero estáis viendo que las letras se han colocado pegadas a la base, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues de una forma muy sencilla. Nos vamos a venir a las preferencias de Cura. Y es que tenemos activado de forma predeterminada arrastrar los modelos a la placa de impresión de forma automática. Si lo quitamos, pues a la hora de cargar estos archivos, se van a cargar realmente de la forma en la que nosotros lo hemos guardado. Lo seleccionamos, borramos y hacemos de nuevo la carga para que podáis ver la diferencia. Primero cargo la base, no hay nada. Y ahora cargo las letras. Y ahora sí, como veis, me respeta perfectamente la altura con la que yo la he diseñado. Y es que esta es una de las ventajas más importantes que tienen los archivos 3MF, ¿vale? Vamos a poder guardar los puntos de coordenadas donde hemos creado nuestro diseño. Vale, teniendo esto ya así preparado, pues vamos a ver que nosotros ahora mismo, bueno, pues tenemos que mover. Yo en este caso voy a mover para que se centre, ¿vale? Y seleccionando primero el archivo primero y me voy a ir al final de la lista manteniendo la tecla Shift y escojo el resto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Moverlos también a cero. Y ahora ya, como veis, los tenemos colocados perfectamente en el centro. Bueno, en este caso voy a seleccionar, voy a seleccionar todos, todos los archivos, seleccionar todos, porque he tenido que hacerle una reducción del 99% para que coja bien en la base. No solamente hacerle esa reducción del 99%, sino que además veis que no me entra bien por la falda. Pero eso lo vamos a quitar ahora mismo, le quitamos la falda, le decimos que no queremos nada y ahora ya nos queda perfectamente. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a escoger todos los archivos de nuevo, todas las letras, porque tendremos primero que generar el archivo de la base. Este es el más sencillo. Simplemente le damos a segmentar, guardamos y listo. Sí que tendremos que retocar un poco todos los parámetros, ¿vale? Tendremos que ajustarlos un poco para que sea más eficiente meterle menos relleno, porque tiene un 15, y bueno, pues para esto no es necesario tanto. Yo esto lo he impreso en una altura de capa de 0,24. Cuando habéis visto, cuando veis las imágenes, eso está impreso ya en 0,24. Y con una densidad de relleno de un 8% con giroide, ¿vale? Y entonces vamos a conseguir bajar bastante también los tiempos de impresión, ¿vale? La capa inicial yo también me gusta ponerla a la misma altura que el resto de capas, porque si no parece que queda diferente, se nota un poco que es diferente. Bueno, pues una vez tenemos nuestra base ya preparada, tenemos que fijarnos, nos tenemos que fijar en su altura en Z, ¿vale? Su altura en Z es 4,95 milímetros, y es que nosotros vamos a querer imprimir sobre esta base, ¿vale? Entonces ya sabemos que es 4,95 y la vamos a eliminar de aquí. Sabemos también a la hora de colocar todos nuestros modelos que nosotros tenemos que fijar el I igual a 0, para que se ponga justamente en el punto en el que nos conviene sobre... Bueno, lo vamos a ver así mejor, ¿vale? Lo vamos a ver así mejor. Va, ahí, veis que esta sería la posición, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos ya? Pues la base la borramos, no la necesitamos. Y esta parte no se imprimiría realmente en el aire, porque nos va a dar... En la versión de para Mac nos da un fallo y simplemente no se lamina. Y en la versión para Windows lo que hace es que se pega directamente a la base y entonces nos va a producir una impresión errónea, ¿vale? Porque está en el aire. Pero nosotros ahora mismo vamos a laminarlo para dos tipos de impresoras, ¿vale? Vamos a diferenciar cómo hacerlo para una impresora que tenga auto level, como es la Artilleria X2 y para impresoras que no tengan auto level. Entonces, para las que tienen nivelación automática, tendremos que seleccionar todos los modelos, seleccionar todos los modelos y el Z lo hacemos igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando nuestra impresora vaya a hacer la nivelación, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta a ver cómo de grande es nuestra base, ¿no? Si en el momento de hacer la nivelación toca la base, va a coger ese punto como referencia de Z igual a 0, ¿vale? Entonces nos lo va a imprimir perfectamente sobre nuestra base negra, como os muestro en el vídeo. Pero, en el caso de que no tengamos nivelación automática, vamos a tener que levantar esta figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar todos los modelos. Vamos a poner un Z igual a 4,95, que es la altura que tiene nuestra base negra. Y como veis ahora mismo, bueno, pues nos va a dar el error, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaríamos empezando en el aire. Pero esto hay una manera de hacerle la trampa. Y como lo hacemos, pues metiendo un cubo de calibración, ¿vale? Nos lo vamos a traer aquí a la parte delantera, donde sabemos que no nos va a estorbar. Y este cubo lo reducimos hasta 4,95 en el Z. Como veis, ¿vale? Lo ponemos aquí, que no nos estorbe para nada. Segmentamos. Y ahora ya... Sí, que hemos engañado a cura. Y vamos a poder hacer esa impresión justo por encima de nuestra base negra. Tendremos que tener en cuenta en qué forma vamos a imprimir. Porque, bueno, esta parte es bastante delicada si no queremos que nuestro hotend choque contra ninguna parte impresa. También os diría que es importante poner el salto en Z en las retracciones si vais a tener algún tipo de figura sobre la que imprimir que sea un poco compleja, ¿vale? Pero así vamos a poder generar un G-code, ¿vale? Un segundo archivo en el que vamos a imprimir, pues, directamente sobre la base negra. Así que espero que os haya gustado, que os haya servido. Y este truco lo podéis aplicar, pues, eso, tanto a impresoras con nivelación automática como a impresoras que no tengan esa nivelación metiéndole el cubito y engañando a cura. Vamos a ver el resultado. Pero antes de enseñaros cómo reacciona la impresora a la impresión que hemos preparado os voy a enseñar cómo reacciona cura con la versión para Windows en el caso de que queramos hacer la segmentación con nuestro archivo 3D flotando. Y es que, como veis, pues lo que hace es que lo pega a la base. Bueno, y ahora ya sí, vamos a ir al lío. En este caso, pues, he laminado simplemente pegando el archivo a la base porque es una impresora, como veis, una Artillery X2 que tiene sensor de nivelación automática y entonces, pues, me va a detectar la base negra como si fuese mi base de impresión. Bueno, sí deciros de antemano, pues, como estáis viendo me está echando esa purga encima de mi base negra. Tenía que haber quitado del G-code inicial esa purga. Pero bueno, la verdad es que se ha quitado también sin ningún tipo de problema y el resultado, pues, es muy positivo. Bueno, y ahora ya, como toque final, os explico un poco cuáles serían los métodos que he utilizado de impresión para cada uno de los carteles. Y es que el 85A, que sale negro, pues, evidentemente ha sido una impresión fallida con ese intento de cambio de filamento automático del cual tenéis vídeo en el canal pero la impresora tendrá que ser compatible con el comando M600. Después, el otro cartel 85A lo que he hecho es un cambio de filamento de forma manual metiendo simplemente en la altura de capa en la que ya correspondía hacerle ese cambio, pues, hacerle un cambio manual. Y, por último, ese cambio automático o semi-automático en el 85B que para mí ha sido el que mejor ha quedado. ¿Por qué? Porque igual que estuvimos viendo en el tipo de impresión con el orden monotónico queda bastante mejor cuando la impresora hace la impresión de la misma pasada a cuando tiene que retomar alguna parte de la pieza que toma como otra tonalidad debido al cambio de temperatura. Así que espero en comentarios ver qué os ha parecido a vosotros si lo pondréis en práctica y si os ha parecido útil. Así que nada, printers. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.